¡Ellas! 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 Ahora es tarde, ¿qué es que yo muerto? Ahora es tarde, ¿qué es que yo muerto? ¡Uno! 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 Ahora es tarde, ¿qué es que lo realizan en la única forma? Chábito, ¿qué es que yo muerto, de la locura y churujo? Ahora es tarde, ¿qué es que yo muerto? ¡Uno! Si te amé, solo fue una vez Si te amé, como yo te quiero Ya no, 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 no Salte con el quito y salta Mueve la colita y salta Salte con el quito y salta Mueve la colita y salta, papito Vamos Que te amé, como anoche Para la familia García Vamos, vamos Solta con el La gente de la gente Goza, goza Baila, baila Que te amé, las chelas Solito Con tu amor se va Mueve la colita y salta Mueve la colita y salta Mueve la colita y salta ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias amigos! ¡Gracias por levantar mis corazones! ¡Gracias amigos! ¡Gracias!